Hola, soy Carlos Zamora, jefe ejecutivo de Viceroy Riviera Maya. Soy originario de la Ciudad de México. Llevo 16 años en las cocinas. Mi cocina es influenciada por la cocina de los mercados, de las calles y de las familias, contando las madres y las abuelas. La mayoría de las recetas que utilizamos provienen de distintas familias en pueblos. Estén atentos porque muy pronto en Gastrodestino les mostraré los secretos de mi cocina. Soy Carlos Zamora, jefe ejecutivo de Viceroy Riviera Maya. Y hoy soy parte de la Gastronomía de la Riviera Maya.